Tenemos el primer campeón de las cartitas que que sale ahí en la página tenemos a Ryze, creo que son tres campeones si no me equivoco, Ryze, Atrox y Kale, ahí lo vamos a ver en orden 4 de mana, 3, 5, de por sí buena estadística no muere contra un Kietus, lo cual ya es algo bueno tenemos el origen de Ryze que es el mago rúnico que durante el armado del mazo podemos incluir en el mazo cualquier hechizo ráfaga y enfoque que nos fije un objetivo lo cual, bueno, esto está bien por el hecho de que por ejemplo se pueden crear mazos como Pantheon podrían abusar de Ryze quizá y de su origen, pero bueno, eso está bien de que nos fijen objetivos o sea, lo cual ya va a estar ahí un poquito más difícil el armado de mazos y también al comienzo de la partida crea dos ojeadas al pasado en el mazo por cada Ryze que haya empezado en la partida algo mismo como el bardo, ¿cierto? y las ojeadas al pasado son estas de acá ojeadas al pasado, dos de mana ráfaga elige una de dos runas del mundo que no tengas en juego o en la mano y créala en la mano, si no puedes, roba una cartita o no, mentira, roba una, supongo que roba una runa supongo que es una runa así que ahí vamos a ver cuáles son las runas que se pueden ver aquí un poquito más abajito como son pero si vamos con Ryze tenemos Ryze que cuando lo invocamos o al inicio de ronda crea dos ojeadas al pasado en tu mazo en tu mazo directamente en cada inicio de ronda ni siquiera es cuando tienen la ficha de ataque y sube de nivel si veo tres runas del mundo únicas no entiendo muy bien lo de runas o sea, del mundo únicas lo único eso es que única, no sé a lo que se refiere pero vamos a repasar cuáles son las runitas tenemos la primera runa fragmento de la traición son hitos estas son runas del mundo ah, tiene que haber una en mesa o diferentes una en mesa diferente así como literalmente tenéis que tenerla en mesa y después sacarlas de más ok ok, 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 ok tenemos las runas son como la entonces dicen aquí que son las runas las cosas más rotas de Run Terra literalmente como la a ver, entre comillas las gemas de Thanos, ¿cierto? las gemas del infinito bueno, yo recuerdo un montón a eso, más que nada tenemos fragmentos de la traición cuando me juegan son todas, sí, todas las runas o sea, sí, todas las runas por si acaso cuando me juegan si soy única activo el resto de tus runas del mundo what the fuck no entiendo esa hueá o sea que si hay más runas en tu mesa las activas también a las demás que están o no loco, loco, loco cuando me juegan o me activan inflinjo dos de daño al enemigo más débil y ahí está el hechicito de chucha, no, acá está el hechicito acá está inflinjo dos de daño al enemigo más débil descarga eléctrica que es una habilidad ojito, habilidad así que ahí está la primera runa del mundo bueno, se ve muy interesante no te voy a mentir se ve muy interesante el Rise tenemos la segunda runa fragmento de la esperanza todos estos son hitos de dos de maná por si acaso cuando me juegan si soy única también o sea que si es la única fragmento de esperanza en nuestra mesa activa el resto de las runas todos tienen ese mismo texto al inicio y el efecto de esta runa es que cuando la jugamos o la activamos cura dos a los Rise aliado y al Nexo ahí tenemos curación también bueno, está interesante no digamos que es súper rota como quizá la anterior que te ayuda a limpiar mesa pero esta está interesante ¿cierto? para el Rise ahí para que esté en mesita y si está dañado bueno, lo curamos y aparte nos curamos al Nexo tenemos fragmento de la locura cuando la jugamos o la activamos crea una prisión runica en la mano o si ya tenemos una reduce su coste en uno que es esta de acá prisión runica que lanza a turdir a un enemigo atacante algo así como el hechizo de dos de maná de Yasuo que cuando ataca a un enemigo le podemos lanzar a turdir directamente así que ahí está la prisión runica es el del fragmento de la locura cansando con Chetumane tenemos fragmento de la veneración cuando la jugamos o cuando la activamos restablece dos de maná de hechizo esto está ok está así pero no tan interesante que digamos pero bueno ahí tenemos fragmento de la veneración bueno de algún momento nos servirá así como literalmente que no sé no sé de repente nos servirá tenemos fragmento de la violencia que cuando la jugamos o sea la activamos roba una carta roba una supongo que roba una carta así que ahí está para robar cartita lo cual está muy buena esta carta por el hecho de que si la lanzamos de primera robamos una carta y si vamos lanzando las otras runas que activan las otras runas en mesa esta se va a ir activando y vamos a robar más cartas aún esto me hace querer o sea o creer pensar en un mazo de raiz con TF por ejemplo que como raiz va a ir creando estas ojeadas al pasado en el mazo tenemos que robarlas y que mejor aguas turbias para robar y aparte va bufando al TF si es que lo tenemos en mesa entonces así que ahí está interesante esta runa y bueno ahí están todas las runas como se refiere a literalmente que sube de nivel si ve tres runas del mundo únicas que supongo que tienen que ser diferentes las que están en mesa no puedes tener por ejemplo dos fragmentos de la traición porque entonces quizá no te la considera como únicas así que deberías tener tres runas al menos en mesa diferentes y bueno ahí subiría de nivel y en level 2 raiz obtiene escudo antiechizo y bueno tiene lo mismo de invocar o al inicio de ronda crear la ojea del pasado y cuando ataca activa todas las runas del mundo a la vez y si tenemos cinco runas del mundo distintas destruye el nexo enemigo como el árbol de bandel como el hito de dos de mana de curación de targón o fiora por ejemplo también destruye el nexo enemigo la win literalmente son literalmente este buen es Thanos literalmente rice es Thanos con la gema el chasquido si pum destruye el nexo enemigo increíble me parece entretenidísimo este campeón por el hecho de recolectar las runas y que después puedas matar o sea que literalmente destruyas el nexo así que como será la animación claramente vamos a tener que ver y vamos a ver que es que salen los videitos más adelante de la presentación de campeones que ojalá salgan no porque hayan lanzado por el líquido todas las cartas de una no la hayan pero vean que god que god como está Aoife bienvenido estresante no rice yo lo veo re entretenido como está yorcia hubieran hecho lo mismo con bardo y las campanas que cosa el level up es épico yo creo que sí cuando megamente se volvió Thanos el pitufo de la destrucción del nexo será un chasquido solo pido eso te imaginai te imaginai que la destrucción del nexo sea un chasquido estaría estaría loco y también tenemos acá el hechizo de 3 de manada de rice que si tenemos otro rice en la mano se convierte en este hechizo de ráfaga que roba tres cartas ojito con eso roba tres cartas pero descarta cualquier seguidor robado y crea un rice en la mano esto me hace pensar también el mazo de descarte no sé por qué el hecho de que te descartes cosas son unidades o sea son seguidores me refiero o sí unidades directamente así que bueno no está mal son tres cartas así que de una de esas podría robar ahí bastante hechizo si es que tu mazo se considera más de hechizo que de seguidores bueno sí de seguidores lo bueno es que no te descarta campeones así que si robas por ejemplo otro campeoncito de esta carta no te lo va a descartar así que ahí está al menos eso es bueno y ahí está raicito raicito cierto que se ve muy muy interesante muy entretenido y bueno yo lo quiero jugar creo que a ver no he visto los demás campeones que hacen pero hasta el momento es muy entretenido yo le doy mi visto bueno a Raiz ojalá que después obviamente no sea la caixa del meta que esté en todos lados y que exista el combo porque siempre digo lo mismo alguien va a sacar un combo culado terriblemente OP que en turno 6 o 7 ya le está ganando con Raiz con toda la runa en en la mesa y Raiz level 2 así que esperemos que no sea tan así y que sea más entretenido y un poquito más difícil de encontrar el combo con el Raiz y sus runas así que ahí está Raiz TF TF o sea Aguasturbios tiene cartitas para para aguantar mesa que tienen algún algún tipo de área o algo así y aparte con TF puede ir robando cartitas más también con las cartas de Aguasturbios que también roban cartitas que ahí está interesante robar runa rapidísimo creo yo bueno más que nada la runa los libros estos ahhh mucho hito esto la ojeada al pasado no 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 Gracias por ver el video.